La guerra en Gaza continúa mientras la OMS lucha por culminar su campaña contra la polio. Este viernes se reportan varios ataques aéreos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Israel en distintos puntos del enclave que dejan varias decenas de muertos. En Nuseirat, en el centro de la franja, un ataque a las afueras de una escuela dejó varios niños muertos. En la misma zona, otro bombardeo dejó edificios destruidos y personas debajo de los escombros. Hay algunos mártires bajo las ruinas y nos hacen falta capacidades, bulldozers y combustibles. Los buscamos utilizando esfuerzos físicos y personales. El asedio ha agotado nuestras capacidades. Entre tanto, el director de la OMS anunció que este sábado inicia la tercera ola de la vacunación contra la polio en Gaza. Se espera que la ronda de inmunización de la vacuna dure tres días y cubra a miles de niños de menos de 10 años en el norte de la franja. Sin embargo, Gebreyesus dejó en claro que no se logrará inocular a todos los menores. Mañana iniciaremos la tercera fase de la vacunación de la polio en el norte de Gaza, después de que se pospusiera luego de intensos bombardeos y órdenes de evacuación masivas. Se ha garantizado la pausa humanitaria necesaria para llevar a cabo la campaña, pero la zona de pausa se ha reducido sustancialmente y ahora se limita solo a la ciudad de Gaza. Por otra parte, el ejército israelí afirma haber dado de baja a uno de los últimos oficiales de alto rango de Hamas en el enclave. Según Israel, Is al-Din Kassab habría muerto luego de un bombardeo en Han Yunis. Gracias. 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 Gracias.